Hola, 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 ¿qué tal? Te saluda Elio Laguna y te quiero dar la bienvenida a un videosaki más de esta serie Manejando con Elio Saki. El tema del día es uno de mis temas favoritos, es una de mis frases favoritas. La frase es, el hábito es más importante que la cantidad. Lo voy a repetir, el hábito es más importante que la cantidad. ¿De qué se trata esto de que el hábito es más importante de la cantidad? De que implantes hábitos en tu vida, aun si todavía no están todas las luces en verde, aun si estos hábitos todavía no es para algo importante, el hábito es más importante que la cantidad. Cuando estaba endeudado, cuando gastaba todo lo que ganaba, implementé el hábito de pagarme a mí mismo. Lo que me pagaba a mí mismo era una cantidad de risa. Yo estaba leyendo en el libro que me lo recomendaba, que me pagara a mí mismo, es decir, que ahorrara el 10% de mis ingresos y lo que podía ahorrar era nada. No podía ahorrar nada. Sin embargo, decidí implementar el hábito, implantar el hábito. Me estuve pagando el 1% de lo que ganaba de mis ingresos y la cantidad era de risa. Yo creo que lo que le daban de domingo a mi hermana menor era de risa esa cantidad. Sin embargo, estaba implementando el hábito. El hábito es más importante que la cantidad. A los pocos días, a las pocas semanas de estar implementando este hábito, cuando ya se implementó el hábito más bien, pude subir de ese 1% a un 5%, un par de semanas más al 10%, seguí con el hábito 15%, 20%, 30%, 40% y llegué a pagarme a mí mismo el 50% de todo lo que ganaba. No hubiera sido posible de no haber implementado el hábito. El hábito es más importante que la cantidad. Implementa el hábito y después vendrán las cantidades grandes, las cantidades exuberantes. De no tener ese hábito, podrías ganar lo que fuera, podrías ganar 10 veces más y todo te lo ibas a gastar por no tener el hábito, por no haber implementado el hábito cuando ganabas cantidades pequeñas. Otra forma de, otro ejemplo, cuando comencé con los correos diarios, no generaban ingresos esos correos diarios. No sucedía nada con ellos, pero estaba implementando el hábito de escribir a diario. Estaba implementando el hábito de escribir a diario. Ya sabía que después podría traer nuevos suscriptores o que después estos suscriptores se volvieran fieles, que fue lo que finalmente sucedió. Logré fidelizar, a las personas que estaban en mi lista, las personas que al inicio no compraban nada ni por error, comenzaron a comprar, comenzaron a confiar en mí, comenzaron a gustarle lo que les escribía, comenzó a tener eco mi mensaje, mi mensaje repetitivo o mi mensaje de tener el mensaje todos los días. El hábito fue más importante que la cantidad. Si tienes pocos suscriptores, tú comienza aún así con el hábito de escribir a diario. Ya vendrán los suscriptores. Si no tienes el hábito, nunca van a llegar ni los suscriptores, ni van a llegar las ganancias. No va a llegar nada si no inicias con el hábito. El hábito es más importante que la cantidad. En toda, en todo tu vida, en todos los hábitos que quieras implementar, siempre recuerda que el hábito es más importante que la cantidad. Es todo en este video. Es aquí tu amigo Helio Laguna. Chao.